En una encuesta realizada por Piura TV Online, población piurana se siente mortificada con la labor que vienen realizando los parlamentarios de la región, más aún con los congresistas que pertenecen al gobierno de turno, pues sienten que hasta la fecha no han realizado gestiones en beneficio de la región. Asimismo, la población manifestó que no han realizado gestiones que se concreten en obras y no sienten un compromiso por la región, sino realizan gestiones los congresistas que pertenecen al gobierno de turno, que se puede esperar de los demás congresistas, enfatizaron. Hay responsabilidad hacia la partida, porque se le ve que no hace nada, prácticamente el mismo partido no hace nada a nivel nacional, peor van a ser los congresistas que pertenecen a nuestra ciudad. ¿Usted como poblador se siente decepcionado de los congresistas? De todos los congresistas a nivel nacional. Para mí prácticamente eso no sirve para nada, simplemente sirve para que se llenen de plata los que llegan ahí y no hacen nada. Uno de ellos, lo que quisieron nomás es llegar al poder y no se fueran de la región, ninguno. Ven sus intereses nomás. ¿Ustedes como poblador se sienten decepcionados por sus congresistas? Completamente, completamente decepcionados. No señor, en ningún momento se ven como se llama que están haciendo las obras. ¿Ustedes como pobladores se sienten decepcionados de sus congresistas? Hace tiempo señor, acá nomás vienen a hacer bulla nada más, no se hacen nada por el pueblo. Deben irse a su casa, yo estoy de la opinión, hasta ahora de ninguno sacas de los siete congresistas ahí, no sacas uno bueno. Del mismo modo, revelaron que solo se acuerdan de la población cuando están en campaña y que se sienten cansados de sus falsas promesas y que no se ven reflejadas las obras de prevención por el fenómeno del niño. No se nota su presencia, porque no más paran en la capital y no, realmente no. Bueno, yo que sé, hasta que yo leo las noticias, los diarios, los dios, nunca he visto que un congresista llorando sobre todo haya hecho algo acá, haya ido a las zonas de extrema pobreza. Solamente ellos se acuerdan cuando están en campaña, ahí ya van y bailan sus marineras, comen, se toman la foto con el más pobrecito. Y son, entonces, son unos personas que realmente no vale la pena por llegar, la gente está cansada. Yo no veo nada de, nada, nada que están haciendo de obras, ninguno. De un puntaje del 1 al 10, la población fue enfática en decir que le pondrían cero a su labor que vienen desempeñando. ¿El pueblo no hay? ¿El puntaje que le daría del 1 al 10 a estos congresistas, que ahora nos? Cero, cero. ¿El puntaje que le daría del 1 al 10 a estos congresistas? Cero, menos cero si hubiera una cifra. ¿El puntaje que le daría del 1 al 10 a estos?